Tú lo sabes ya Tu alma loca, mueve tu sangre que se quema Recuerda el sabor de silencios y palabras No los olvides A ti te llama, no lo dejes No lo dejes chica, marcha tranquila y vuélvete A ti te espera, tú lo sabes, pasa adelante El camino de la vida es corto y al distante Como baila ya con el viento caliente Escucha tu corazón, no te importe la gente Vaya adelante En el coche que me lleva, voy mirando para atrás No tengo fuerza Sé que hacer mi alma duele Viendo solo el polvo del camino que no me deja Quisiera verte más A ti te llama, no lo dejes No lo dejes chica, anda Marcha tranquila y vuélvete A ti te espera, tú lo sabes, pasa adelante Y el camino de la vida es corto y al distante Tu cuerpo baila ya con el viento caliente Escucha tu corazón, no te importe la gente Más adelante Más adelante Sabes ya Vaya, vaya, anda, anda Recuerda Recuerda el sabor de silencios y palabras No nos olvides y pues vuélvete Calla A ti te llama y no lo dejes No lo dejes chica, ahora Marcha tranquila y vuélvete Vaya Y a ti te espera, tú lo sabes, pasa adelante El camino de la vida es corto y al distante Tu cuerpo baila ya con el viento caliente Escucha tu corazón, no te importe la gente Pasa adelante Anda, anda, anda chica Recuerda que sus palabras, su silencio Vaya, vaya, vaya No te importe la gente, no Anda Tú no sabes ya Váyate Anda, anda Tú lo quieres, ¿no? Sí Tú lo quieres, ya Anda, chica, anda Igualmente Vaya, vaya Vaya, vaya Anda, 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 chica Anda, 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 chica Recuerda el sabor de sus palabras, ¿sabe? ¿sabe? Espérame porque tengo mi corazón que no te ha olvidado Porque sin ti yo me muero, porque de ti quiero más tiempo Espérame porque tengo, mi corazón que no te ha olvidado Porque sin ti yo me muero, porque de ti quiero más tiempo Porque te quiero, ahora, ahora te quiero, no, vamos ya Baila con el viento, el viento caliente que te quema chica Tú lo sabes, tú lo sabes ya, tú lo quieres, ¿no? Pues ándate, ándate, vaya, vaya, con él Espérame porque tengo, mi corazón que no te ha olvidado Porque sin ti yo me muero, porque de ti quiero más tiempo Espérame porque tengo, mi corazón que no te ha olvidado Porque sin ti yo me muero, porque de ti quiero más tiempo Espérame porque tengo, mi corazón que no te ha olvidado Porque sin ti yo me muero, porque de ti quiero más tiempo Espérame porque tengo mi corazón que no te ha olvidado Porque sin ti yo me muero, porque de ti quiero más tiempo Porque sin ti quiero más tiempo, quiero más, quiero más, quiero más Espérame porque tengo mi corazón que no te ha olvidado Porque sin ti no me muero, porque de ti quiero más tiempo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ven esta fuerza! ¡Ven esta fuerza chica! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ti amén! ¡Si no, 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 no! ¡Me faltan tuve! ¡Yadí! Espérame porque tengo mi corazón que no te olvida Porque sin ti yo me muero Porque de ti quiero más tiempo Espérame porque tengo mi corazón que no te olvida Porque sin ti yo me muero Porque de ti quiero más tiempo Espérame porque tengo mi corazón que no te olvida Porque sin ti yo me muero Porque de ti quiero más tiempo Mi corazón que no te ha olvidado Porque sin ti yo me muero Porque de ti quiero más tiempo Espérame lo que tengo Mi corazón que no te ha olvidado Porque sin ti yo me muero Porque de ti quiero más tiempo Espérame lo que tengo Mi corazón que no te ha olvidado Porque sin ti yo me muero Porque de ti quiero más tiempo Espérame porque tengo mi corazón que no te va a olvidar Porque sin ti yo me muero, porque de ti quiero más tiempo Espérame, espérame, alma Porque sin ti yo me muero, porque de ti quiero más tiempo Espérame porque tengo mi corazón que no te va a olvidar Porque sin ti yo me muero, porque de ti quiero más tiempo ¡Gracias!